Pues hombre, lo mejor de este año... Esto es complicado... El cariño de la gente en todo momento. Que la gente entienda el proyecto con el camino y el cariz que está tomando. Es que lo ha abarcado todo, ¿no? Siempre me arriesgo, pero cuando te arriesgas y encima la gente va contigo. Hemos tenido mucha suerte este año de poder seguir trabajando, de que nuestras canciones hayan seguido gustando a la gente y de estar ahí. Este año 2020 lo más bonito que me ha pasado. El momento que me dijeron sí para encarnar el personaje de Cristina. Es que me ha cambiado la vida, entonces sería ese momento el que elegiría este año. Increíble. Hombre, lo más bonito que me ha sucedido este año es que me he convertido en padre por tercera vez. Pues lo más bonito es el nacimiento de mi niño. Yo creo que el rodaje de Santería fue como muy guay. Todas las chicas que aparecen en el vídeo son las estatuas de las leonas de la Alhambra, son unas amigas mías y nos cogimos una casa y la verdad que no lo pasamos muy bien. De largo lo mejor del año. Bueno, de las cosas más bonitas que viví este año fue en lo personal. El poder disfrutar de cada momento. Que cuando miras con perspectiva las cosas te das cuenta de lo feliz que eres. Y valorar esas pequeñas cosas que pasábamos de largo todos los días, que en realidad son las que te hacen feliz. Y la música, pues creo que la música ha actuado de banda sonora, de todas esas emociones. Cada vez que sacamos una canción es un día de mucha emoción, de mucha alegría. Y el leer lo que te va poniendo la gente, los comentarios, la gente que te sigue todavía. Eso está muy bien. De verte a ti mismo, de saber que has explicado todo lo que querías explicar. Pues una de las cosas más bonitas que me ha pasado este año es que he tenido dos números, uno en 40 con foto. Entonces eso da mucho gustito como artista. Junto a mis amigos de Taburete que están por ahí, que ha sido de las alegrías más importantes del año. Poder vivir en Madrid y vivir otras cosas. Tengo una gran amiga que ya era amiga mía, que ha sido familia aquí y que me ha abrazado en ese sentido, que es Úrsula Corberó, que es una gran amiga aquí de España. Sí, es cierto. Pero al mismo tiempo ha sido un año donde me casé, donde lancé mi primer álbum que me ha traído tantas alegrías. Tengo mi primera casa. Pensaba que envía a la gente constantemente de covers mía y agradeció mi música y tal. Pues un día de rodaje, es que yo he sido tan feliz rodando y así el día que estaba con todas mis compañeras, que fue el único día que pudimos rodar todas juntas y fue maravilloso. Las ayudas, lo generoso del ser humano, los encuentros entre las familias, creo que eso ha sido lo mejor. Y que se va a volver a repetir muchas veces. Ojalá podamos salir a la carretera como queremos y deseamos todos. Por eso no vuelvas, yo ya no confío. Cuando estás tú cerca solo siento frío. Lloraré mis penas, saltaré al vacío. Yo saldré de esta, pero no contigo. Adiós. 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 Adiós.